Son las 3 de la mañana y no puedo considerar el sueño debido a que he visto bastantes publicaciones y me he acordado de ciertos datos importantes sobre el lore de Apex Legends que podrían ser súper cruciales para poder establecer esta teoría. Y tal vez no sea una teoría, de hecho tal vez sea la realidad sobre todo esto. El día de ayer salió el nuevo trailer de Horizon, donde nos hicieron la presentación de esta nueva leyenda que vendrá en la temporada número 7, de acuerdo a toda su historia y el cómo esta leyenda empieza su vida o su carrera dentro de los Apex Games. Una historia bastante, bastante trágica, de hecho muy, muy triste. Pero es cierto que hemos concordado con dos cosas en este trailer o este pequeño teaser. Y es, la primera, Horizon es una milf pelirroja bastante, bastante buenísima y creo que a todo mundo nos vendría bien una personita así que nos arrollara antes de dormirnos. Y la segunda es que esta hija de puta que estás viendo es una completa hija de puta. Después de ver todo el trailer completamente de Horizon, yo llegué a la conclusión de que la odio con todo mi corazón y que quiero matarla. Y esto es debido a que con un simple botón esta hija de puta le roba todos los sueños a Horizon de poder ver a su pequeño chiquitín de regreso para ver cómo se casa, cómo fornica, cómo tiene una familia, cómo se vuelve un universitario exitoso, un científico súper, súper, súper chido. Y al final termina como un asesino serial llamado Revenant. No, 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 no es cierto. Pero todos están vueltos locos con esta teoría diciendo que el hijo de Horizon es Revenant. En verdad, todo mundo le quiere dar papeles a todos. Como cuando apareció la enmascarada decían que era Mila, ahora este es Revenant. Ya, Dios mío, paren, por favor, paren un poco. Pero bueno, vamos a tomar hincapié en todo esto y vamos a señalar un punto bastante específico. Y es al hija de puta que sacrifica a Horizon. Esta hija de puta tiene un gran parecido a Ash. Y sé que en este momento vas a decir, güey, estás bien pendejo. No, ¿cómo va a ser Ash? Estás bien tonto. Tal vez puedo estar saliéndome de mis cabales o tal vez las tetas me estén creciendo demasiado que automáticamente no esté diciendo nada y solamente esté llenando este video de pura faramaya. Pero no sé si ustedes recuerdan esta parte del tráiler donde ensamblamos la cabezona a Ash. Sí, 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 Ash menciona a Brandium. ¿Pero qué es esto? Bueno, déjame te explico con esta parte del fragmento del video. But, as any hero knows, if there's no risk, no journey into the unknown, then there's no discovery. And with the crystals in hand, and the certainty of a promise kept, all the fear washed away. ¡Bum, bitch! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Let's go! ¡Esta es una hija de puta! ¡Ash, eres una hija de puta! Vas enlazando los cabos ahora. El Brandium del que habla Ash cuando le ensamblamos la cabeza es el mismo Brandium por el cual se inicia la expedición de Horizon cerca del agujero negro para poder sacar este material que ayude a la crisis energética que está teniendo su planeta Olympus. Así que todo gira en cuanto al Brandium. Este pequeño material Ash que menciona al Brandium en esa parte del teaser trailer que ya vimos también menciona a Olympus Horizon que es proveniente de Olympus y que va a buscar este Brandium y luego es traicionada por esta hija de puta pero esto no es suficiente. De hecho, en las partes del cómic hay una parte donde Blitz menciona lo siguiente. ¡Oh, oh, oh! Esta es como la mejor imitación que tengo de Blitz, ¿ok? Es como para que vayamos adentrándonos, avientándonos en esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Deja eso ahí! Y una amiga muy vieja está a punto de regresar. Bueno, el chiste es que Blitz menciona que una vieja amiga de Ash está a punto de regresar o de ser participe de eso. Entonces, tomando en cuenta los datos anteriores, que era el Brandium principalmente que apareció en el teaser de Ash y que también es el material principal en el teaser de Horizon, tomando en cuenta el mapa que es Olympus donde Ash nos dice Bienvenidos a Olympus y es Olympus donde Horizon es la proveniente, o sea, nació ahí. Y los datos que ha soltado también Blitz de acuerdo a que una vieja amiga de Ash está a punto de regresar haciendo hincapié, de hecho, en los Apex Games. Podemos darnos cuenta que todo esto va englobado a que sí, ciertamente, tal vez Ash sí traicionó a Horizon y no solamente es una teoría. De hecho, podría ser completamente real. Y vayamos siendo un poquito sensatos. Esta perra tiene un parecido increíble con Ash. De hecho, no solamente en los ojos y en la boca, sino mira esa puta frente. Pero ya, ya, ya. Fuera de juego. Espero que estas pruebas sean suficientes como para demostrar que Ash sí es quien traicionó a Horizon y tenemos datos bastante, bastante relevantes. No soy un experto en el lore, pero si no mal recuerdo, de hecho, Blitz cuando comienza la sexta temporada que Rampart está viendo el cohete, él menciona lo siguiente. Esa escena es bastante icónica porque Rampart está viendo un cohete. Un cohete que metieron, de hecho, en la sexta temporada, en esta nueva parte del mapa, pero que tal vez para mucho era completamente insignificante. Pero bueno, el día de ayer que se reveró este nuevo teaser donde aparece Horizon, este cohete empezó a ponerse en marcha. Entonces, Blitz menciona a Horizon en la temporada número 6. Este cohete comienza a ponerse en marcha, que es el mismo cohete que Rampart se le queda viendo. El Brantium es este material por el cual Ash nos dice títulos o cosas extrañas que no entendíamos en su momento en ese pequeño trailer para mandarnos a Olympus. Y al final de cuentas, Horizon hace 87 años fue quien se encargó de ir a buscar el Brantium para poder salvar a su planeta. Pero al final de cuentas fue traicionada por la misma Ash Frentona que hizo que no pudiera ver a su hijo. Su hijo se murió, se murió viejito. Y toda la gente no deja de decir que el hijo de Horizon es Revenant. Pero no creo que se revenan porque aparece una escena donde el hijo de Horizon está viejito y está muertecito. Entonces, evidentemente, como está muertecito, no puede ser Revenancio. Porque Revenancio lo tenemos con la cabecita flaquita, bonita, guapita y sobre todo joven, 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 joven. Espero que hayas entendido un poquito de todo lo que he querido decir en este pequeño video ya que es una teoría bastante descabellada. Pero creo que tomando en cuenta todos estos datos, creo que no está tan loco el asunto pensar que esta perra, en verdad, sí es Ash, traicionó a Horizon y las cosas están como están debido a esta hija de puta. Pero pues nada, espero que Horizon sea una increíble leyenda. Recuerda que si no has visto los últimos videos del canal, están aquí en la descripción. Bueno, bueno, son los videos de todo lo que ha salido recientemente, la información. Pues nada, te recomiendo que vayas a verlo. Si no estás suscrito al canal, te suscribas. Y pues nada, señores, déjame aquí en los comentarios qué piensas acerca de todo eso. Lo más probable es que esta sea la razón. Y si no la tengo, discúlpenme, no soy perfecto. Me van a crecer. A ver, hagamos un trato, hagamos un trato. Si las tetas me crecen más, es que esta no es la verdad, ¿no? Pero pues nada, señores, espero que este video les haya gustado bastante, bastante, bastante. Piensen, dejen aquí abajo todas las teorías descabelladas que tengan porque lo más probable es que también tú estés pensando en qué está pasando con los planes de cripto. Desde la temporada número 4, número 3, seguimos esperando que encuentren a Mila o que Cripto se venga al sindicato y no pase nada. Esperemos que esta teoría y esta historia de Ash y la señorita Horizon por fin, pues mínimo, llegue a su fin, ¿no? Porque todos nos los dejan súper inconcluso, como Rampart, como todo mundo. Tenemos información a medias, no se supo si esta loba en verdad va a matar a Reven al final de cuentas. Los planes de Cripto, no sabemos quién es la enmascarada de Rampart. Y ahorita solo falta que jamás nos revelen que el hija de puta que traccionó a Horizon es Ash. Porque Respawn lo hace siempre. Pues nada, señores, espero que estén bastante, bastante bien. Cuídense mucho, los amo a todos. Nos vemos, bye.